Música Nació De ti Una Con la Adicción Que nos tiene Y hoy Sé que es Por ver Brutalizado El castigo Que te doy Si nos ya presentamos A mi gente Donde vienes Que la luz Se diferenció La noche Más salto El día más triste Cuando estés riendo Cuando yo Cuando yo Si no Vengo Si es Dios Quien quiso Castigarte Así Si hay Un Que pueden Persebir Así Y estas notas Que nacieron Con tu amor Al final Son un silicio Que aprendidas De mi historia No son suplicios No son Memoria Cuando te he derido Mi dolor Se han Sonado Cada vez Que oyes Esta canción Nació Nació De ti Que invirtiendo Entre esperanzas De ti Yo Sé que es cruel Brutal Quizás El castigo Que te doy Que te doy Si te sigo Esta canción Y la Que no Pared Si te sigo Con tu nombre Para estar yo Los ojos Casi ciegos De mi Allombro Un corazón Sobre De mi Perdón Si es Dios Quien quiso Castigarte Así Si hay Dichantos Que Pueden Persebir Al fin Y estas notas Que nacieron Con tu amor Al final Solo un silicio De aprendidas De una historia Son suplicios Son Memorias Cuando te he derido Mi dolor Se alzará Cada vez Te odio De una historia De una historia De una historia De una historia Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!